Muy buenos días o tardes, queridos participantes. Soy Maximiliano Sainz, supervisor académico de este tercer módulo y parte del equipo tutorial del curso. Quiero desearles una muy cordial bienvenida al presente módulo del Diplomado en Internacionalización de la Educación Superior del Colegio de las Américas, intitulado Internacionalización del Currículum. Junto a Norma, supervisor académica del diplomado y los tutores de este módulo estaremos apoyándolos durante todo el proceso. Tendremos seis unidades en las cuales veremos todas las temáticas relativas a la internacionalización del currículum en el ámbito universitario. Cada unidad tiene foros en los que se les pide interactuar y asignaciones que entregar. Habrá tres webinarios durante el módulo. Un primer webinario que haremos en el transcurso de la primera semana de actividades con el objetivo de familiarizarlos con el uso de la plataforma virtual. Le seguirán dos webinarios con expertos que abordarán temas relativos a la internacionalización del currículum. Le daremos más información más adelante en el foro Anuncios de Coordinación. El módulo tendrá una duración de ocho semanas. Tienen a disposición un cronograma que es su agenda de trabajo. Hemos dividido los participantes en grupos para trabajar con un número más cómodo. Cada tutor tiene a cargo un grupo. Los invitamos desde ya a recorrer y familiarizarse con el aura, leer e intercambiar con sus colegas en los foros. Estamos convencidos que durante estos dos meses disfrutarán de este espacio de aprendizaje que será beneficioso para su desarrollo profesional. Quedamos desde ya a vuestra disposición. Sean nuevamente los bienvenidos. Un gusto tenerlos a bordo. Un gusto tenerlos a bordo.